¡Hola, Plim Plim! ¡Hola, amigos! Plim Plim, ¿jugamos al veo veo con nuestros amigos? ¡Claro que sí! ¡Veo veo! ¡Qué bien! Veo una ventana de color... ¡Azul! ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Abrimos la ventana? ¡Sí! Abre... 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 ¡Sorpresa! ¡Es Bam con una manzana! ¡Veo veo! ¿Qué ves? ¡Veo una ventana de color... ¡Roja! ¡Veo una ventana de color... ¡Veo una ventana de color... ¡Amarilla! ¡Oh! ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Abrimos la ventana de color... ¿Abrimos la ventana de color... ¡Veo una 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 ventana de color...